Hola a todos, que tal, como estáis, bienvenidos, soy Conchi Córdoba, este es mi canal de Youtube Bienvenidos una vez más a un vídeo tan bonito como el que traigo hoy Porque lo que traigo hoy es todo de pinturita, que nos encanta el maquillaje Y nos encanta ver lo que compra Conchita para copiarla Porque yo dragósalo, pero ustedes saben que yo siento cátedra y estoy creando un estilo Y una moda de vestir de todo y de personalidad que está ya sentando las bases de lo que será un look para el día de mañana Y yo lo confieso, yo tengo que ser como diseñadora o algo, porque yo estoy creando tendencia Yo soy una influencia, una influencia del maquillaje y de todo Bueno, ¿qué tal? Antes he grabado un vídeo, que es de cosas compradas random, no sé Que se llama random cuando te hagan mucha acumulada Pero estaba mi marido aquí, estaba mi marido aquí, lo confieso ahora Con el marido al lado no se puede grabar bien Se pone muy pesado el marido, está interrumpiendo cada dos por tres Ya me habréis notado ahí un poco más, seriecilla, pero claro, está mi marido no me deja grabar bien A mí me gusta grabar sola, ¿me entiendes? Y si no con mi niño, aquí al lado, que estaba muy entretenido con un cuaderno, pintando Y ya está, ya está Y grabo yo sola, voy a beber agua, ustedes están viendo Porque es que yo ya he terminado la feria y yo ya, los excesos se han terminado ¡Ay, Dios mío, qué pedazos churros me he comido ayer! Un churro así de gordo, así de largo Chocolate por dentro, Nutella, Nutella, así de largo Jaretijo, bojaito, joso a su hiji Madre mía, qué cosa, niña El churro Alguna gente me ha puesto en Instagram Es una porra, qué pedazo de porra, conche Aquí es que en Córdoba le llamamos churros Pero ese es porra ¡Ay, qué verderona, qué picarona! Bueno, ya hablaremos de la feria, un vídeo solamente para la feria Voy a beber agua El que hace los ruidos aquí es mi niño ¡Ole! ¿Ya está aquí? ¿Qué? ¡Ay, quiere ir a la piscina de bolas! ¿Cómo vamos a ir a la piscina de bolas? ¡Está cerrada! Bueno, voy a empezar a mostrar No he metido todo en esta bolsa Pero no quiere decir que sea de esta bolsa Bueno, vamos a empezar Lo primero que voy a mostrar A ver, así es Wet n' Wild Esto es comprado en el supermercado de esa De aquí de Córdoba, ¿vale? Es como tiene un stand de Wet n' Wild Que ya lo he hecho varias veces Y yo la había visto, había echado los ojos mil veces Y no la había comprado nunca Pero dije, tengo que comprar, tengo que comprar Con yo que la compré Y bueno, voy a ver el precio que tiene Y aquí está, viene ¿Qué? Esto me costó 5,65 euros A ver, niño, es que tiene esto, niño Esta libreta que la compré En el primar Que ya he hecho antes el vídeo Y la he enseñado ¿Eh? Y que su precio eran 3,50 euros Pero que la habían rebajado A un euro Que no miento Porque mira, este es el plástico que traía ¿Eh? Y este es la libreta ¿Eh? Y entonces, pues como es natural Me la ha quitado Para dibujar esto en casita Y se ha puesto aquí a hacer dibujo Y ya lo han terminado ya casi El niño que le cunde pintar Bueno, voy a enseñaros Lo que viene siendo la paleta Romantic Que es muy bonita Muy bonita Tengo la paleta On the Rock O algo así Yo me acuerdo si tengo alguna más De este estilo Que es el pack Llega de cartón Como podéis ver Y esta es la Romantic Trae todas estas sombritas de aquí Que vamos a ver Si lo puedo yo leer Porque con esta gafa Leo muy mal 14 He yesado He yesado Sé yo que es sombra A ver Mmm Ah bueno, si Ya lo siguiente Lo pone en otro idioma Yo creí que iba a poner Como eran las sombras Pero bueno, ve Sombra de ojos No pone nombre ni nada Bueno, el packaging es así Esto es cartón Pero bueno Se abre así Y tiene un espejo Ahí A mí la verdad es que me da igual Que tengan espejo Las paletas Porque yo Cuando me maquillo Me pinto Como ustedes quieran llamarlo Yo no utilizo estos espejos Para casi nada Utilizo el espejo Que tengo yo En el cuarto baño Que ya he visto usted A veces que tira del fuello Y así para afuera Es redondo Pero una parte es Para aumento normal Y por el otro Es para aumento Más grande Para quitarte las cejas Y todo eso Pues es el que utilizo Pero no suelo utilizar Estos espejos de aquí A no ser que algún día Pues me vaya a pintar A lo mejor aquí O en otro sitio Entonces ya sí Que lo utilizaría Bueno pues aquí están Las sombras Fijarse Catorce ¿No? Sí Catorce De yesado Bueno pues fijarse Aquí están Las hay Sombras Mono Uy mono Mate Y el mono ¿Qué estaría aumentando? Ay Dios mío De mi alma Las sombras Mate Luego tenemos Las sombras Con un poquito De brillo Como esta Y las sombras Que brillan Un montón Que hay Pues creo que son Cuatro Que brillan mucho Una que brilla Poquito Y las otras Que son mate Es que no le quiero Tocar con los dedos Porque no me trae Los pincelillos Entonces si yo ahora La destapo Y empiezo a hacer Guasas aquí Para que ustedes veáis Pues no Bueno tiene el pincel Aquí Me he dicho Dirá Es que prefiero Usarla un día Ya pero Puesta Para que veamos Como funciona Directamente Me he tocado Con el dedo Porque he oído Yo decía Mucha gente Que entiende de esto Que los cosméticos Lo que son las sombras De ojo Y todo esto Si haces el guasa Con el dedo Se estropea sombra Le quita el brillito Porque lo que pasa Es que al tocarla Como el dedo Siempre suele tener Grasilla Los dedos Tenemos siempre Grasilla Y polvillo Que se insista La sombra Entonces es mejor Utilizar un pincelito Aunque sea Para hacer los guasa Sin para que usted veáis La sombra En los vídeos Y por eso no la hago Por eso es Alguna vez He hecho alguno Pero mirad que bonita Tienen unos nombres Muy graciosos Se llama Infatuación Pasión Flynn Ever After Cruz Valentines Uy qué bonito Valentines Desiree Uy qué bonito Desiree Lust Amor Amor Qué bonita Fairi Tal Fairi Niña Esta no la uso yo Que te Me recuerda De los platos Bueno Es esta morota Aquí se llama Fairi Bueno Fairi Tal Date Nine Date Nine Como diciendo Date 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 Prisa Que es por la noche Ya Esta que se llama Romeo Qué bonito El Romeo Este si lo vamos a usar Romeo Y luego el otro Llamas Aferi Black Book Black Book Ay qué bonito Está muy bonita Trae su pincelillo Y bueno No sé Son así Colores amarronados Todos Muy bonitos Y bueno pues No sé Es que le eché el ojo Digo la tengo que comprar Y aquí la tengo Verdad Porque lo que sí Niña dispuesta Para ser utilizada Voy a continuar Me he comprado También Lecho Esto va todo Del Mercadona Bueno Me compré También Esta Colonia Que es la última Que ha sacado Del Mercadona La última Mini talla Que yo sepa O han sacado Otra De la colección Flor de Mayo Que están sacando Continuamente De estos Colonias Así chiquitas Que traen Muy poquita cantidad Bueno Muy poquita Muy poquita No es que traiga Tampoco Trae Yo sé 20 mililitros Y pues Esta se llama Flower 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 Bomb Entonces Es como si fuera Un monedero Antiguo Mira Es así Chiquito Y vamos a echar Aquí un poco Huele bien No huele mal Hombre No es que sea Mi olor favorito Pero ya sabéis Que yo colecciono Todas las mini tallas Son súper chulas Y me encanta A mí O sea que Ya esta no la tenía Me la compré Un euro cincuenta Compraronla Que soy más tacaña De verdad Bueno Ahora voy con otra cosa Estos pincelitos Que me compré De Primark A cuatro euros Cincuenta La cajita Como podéis ver Son tres pinceles Uno es para Power Smooth Otro es Crearse con Tone Y otro es bleeding Que no sé lo que significará Tengo unas tijeras Aquí Pero que esto Lo he comprado yo El último día Que yo he estado En el Primark Para unas dos semanas O por ahí Cuatro euros cincuenta Vamos a sacarlas Para que veáis Las brochas del Primark Son buenasitas A lo mejor la gente dice No, no, no Son buenasitas Mira Esta por ejemplo Además tiene un tattoo Esto por ejemplo Que es como De punta De lápiz O algo así Esta Se llama Pencil ¿Ves? Potware Smooth Bruce Esta Mi inglés va mejorando Es la número Doscientos cincuenta Esta va mejorando Luego esta otra Que así como Rondica Esta es el número Doscientos cincuenta y dos Y se titula El yesado Blending Bruce Aquí tenéis Mi inglés mejora Y el pelo suavito Está muy bien Y luego esta Que es la Doscientos cincuenta y uno Claro Doscientos cincuenta Cincuenta y uno Cincuenta y dos Esta que es así Pelo suelto Para difuminar Viene muy bien Incluso a lo mejor Para darte aquí Los polvillos Para sellar O para darte un poco De iluminatores Esta se llama Elle Ancrease Contour Brass O Bruce Lo sé ¿Veis? Esta ¿Eh? Crease Contour Brass Brass Es que no lo sé Bueno niña Ustedes la averiguáis Pues estas son de ahí Y está muy bien Suavita y todo Yo las recomiendo Yo tengo muchas brochitas Compras de De ahí Del primal Me gusta cada vez Que voy a comprarme Brochitas Porque las brochas Se ensucian mucho Y no es cuestión De estar una Pintándose Con una brocha sucia Por no gastarse Cuatro euros En tres brochitas ¿Verdad? Y luego se lo ha gastado Uno los chinos Otra cosa Me agreche Bueno Ahora voy a seguir Con otro Coquita Que le he comprado Aquí No sé ni Que es lo que tengo Y este Esto ya es De perfumería Del Mercadona Aquí está Esto Me costó Tres con setenta y cinco Y es este Pintalabio Mate vibrante Yo tengo El número No me acuerdo Qué número El 102 Me parece Que es Sí El 102 Que es el color ciruela Pero este 103 Es el color amapola Es como si fuera Un lápiz Que haces así Le sacan Es un color Muy bonito Que me ha gustado Mucho cuando lo he visto Y sí que voy a hacer Un whatsapp Esto Porque Véis Qué color Va bonito Es así como Rosadito Vamos De la color De la amapola Esto me pega A mí divino Yo con esto voy Soy la reina Del lugar Y además Duran mucho Estos pintalabios Yo cuando fui El otro día A la feria Y te quería ir Al Burger King Pero si tú No comes Luego la burguesa Bueno Cuando fui El otro día A la feria Me pinté Con el ciruela Y digo Me voy a retocar Y te hago todavía Oye Que me retoqué Por gusto Porque dura mucho Y no se hacen Ni incómodos De llevar Ni nada Me gusta un montón Y mira Qué color va bonito Mira Qué color va bonito Sigamos Luego Este otro Aquí de Primor Ah Este de Primor Bueno Vamos a dejar Para después Mira Este De El Mercadona De la perfumería Dije que no Picaría Pero Me ha picado Como para hacer Me he comprado El colorete De la colección Botanic Color Y una de las Barritas de labios Eh Que es El color Este de aquí Que el otro Era muy chillón Y a mí A mí me gustó Más Este El 01 Eh Y bueno Colorete Pues solo Este es el que hay Colorete Multitono Vale Ya lo habéis visto Un montón de veces Estáis hartas De verlo De todo Y hasta Estaréis hartas De que os lo enseñen Vale Que Su precio Es un poquito caro Pero Es edición limitada De colección Y a mí me gusta mucho Eh Voy a ver Cómo va Fiarse Trae su espejito Aquí Y trae un brillito Y una cosita Súper bonito No voy a hacer Whatsapp ni nada Porque ya Hay demasiados Vídeos Enseñándolo Y no vamos Ahora aquí A hacer Whatsapp ni nada De más que no Eh Lo puedes mezclar Los tres colores O puedes usar Solo uno Solo este O aquel que tú quieras Lo mezclar Y es súper bonito Eh Ya una vez Que ya lo he visto Yo bien Y he visto Muchas reviews Si me ha gustado Y digo Vero me lo llevo Eh Me lo llevo Niño Escapuchón Y esta Pues es la barrita De labios Vale Que me cogí De las tres Creo que son tres Que ha traído Esta colección Eh Este le pone aquí Un fiso Yo me cago La madre De las parió Que ahora hay que coger El arco Y quitarle Que da como pegado Pero bueno Eh Este es el tono 01 Ya he dicho yo Así Muy bien Es finita Muy finita Y Como tiene dos colores Pues el problema Es que yo no sé Cómo utilizarlos Y si utilizarlos Juntos O utilizar uno Y luego el otro Tengo que ver Si hay vídeos De gente usándolo Y luego ya Pues comentar Pero mirad Que final Es caro Pero A mí me gusta Y porque yo lo valgo Está una Todos los días Con las zapatillas A chancla A las rastras Bueno Pues esto Muy bien Sí señor Y ahora Voy a mostrar Ya lo último Que tengo para mostrar Que es de Primor Eh Y es Un pintalabio De la pórpora Porpita La youtuber Más bonita Ya sabéis Si no la conocéis A pórpora Porpita Se ha Ella tiene un canal Muy bonito Y ha sacado Una gama De Labiales líquidos Que luego se secan Y que quedan mates Yo he cogido Sí quedan mates Yo he cogido el 04 Se llama Star Los lasting mate Liquid lipsting Eh No sé si se verá He cogido este No me acuerdo Cuanto me costó Que no tengo ni el ticket Pero He cogido este Que el que más me gustó Y es de la pórpora Porpita Y me gusta mucho Que Haya sacado En su colección He estado viéndolo Y son súper bonitos Los colores Y todo Yo no es que sea Una seguidora De pórpora Porpita Y Que diga Uy me encanta La veo siempre De vez en cuando Eso sí Pero Ha sacado Los pintalabios Y yo quería tener El mío Porque Me parece Súper bonito Eh Porque Pues que Ayúteres Me voy a echar Me voy a pintar Vamos al libro No huele a nada Pintándome Mirándome en el móvil Bien Es muy fácil De aplicar Muy sencillito Hasta que Este El vaso Cógelo Está roto Ahí No sé Si me lo habré Pintado bien O no Se aplica Muy bien Es muy Fácil De aplicar Y el color Es Súper Súper Bonito Me encanta El pintalabios Este Pórpora Escucha Si tenía aquí El espejo De todo Con chinazo A ver Oye Pues me lo he pintado Muy bien Para estar mirándome Casi de lejos Muy bien Muy bien Bueno Pues ya ves Fiarse Que color Más bonito El 04 Star Es un color Muy bonito Me resulta Cómodo De aplicar Y No mancha De este Ni nada Fiarse No tiene Un olor De estos Que te tiran Para atrás Ni nada Ni huele a dulce Ni huele a nada Y está muy bien No me acuerdo Cuanto me ha costado La verdad Porque no tengo Por aquí El precio Ni nada Es que como ya digo Lo compré Hace lo menos Tres semanas Y lo tenía ahí guardado Y tenía muchas ganas De enseñarlo Pero bueno Pues aquí está La pórpora Porpita Si no habéis visto Su canal Podéis ir a verla Se llama Pórpora Porpita Y es una youtuber Ya Muy famosa Y ella Pues que Ha sacado eso Una gama De pintalabios De esta clase Son lo menos 5 o 6 colores Y son súper bonitos Pero a mí El que más me ha gustado Si es este Además mira Que bien me sienta Esto Y yo divina Con esto Mira que leche Divine Me lo voy a poner un montón Porque me gusta mucho 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 Bueno pues ya está He terminado yo Por hoy Lo que viene siendo Este vídeo Espero que os haya gustado mucho Disculpadme si de algunas cosas No tengo los precios Pero es que ya hace tiempo Que me los compré Y lo tenía ahí guardado Para enseñarlo Todo junto Porque claro Si no enseño Una cosa nada Un rollo Y bueno pues nada Que nos vemos Prontito Que espero Que estéis todos Muy bien Y que os vaya Muy bien Un besito Muy grande Para todo el mundo Y Por si no Nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Buenas noches Y hasta luego Ole Chao